La razón y el motivo de esta rueda de prensa es para comunicarles a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía mi decisión de presentar la renuncia irrevocable a la gobernación de la provincia de Cotopase. Me voy a permitir dar lectura de la renuncia en pocos minutos, sin antes reiterar el agradecimiento a ustedes. Recordar que durante estos cerca de 19 meses de gestión, hemos trabajado intensamente por un Cotopaxi altivo, activo, productivo y que genere oportunidades especialmente para los jóvenes. Me retiro con la convicción de siempre del deber cumplido y la decisión que la tomo y que está justificada en la renuncia respectiva, que espero que el Presidente la valore, la evalúe y decida con su claro e ilustrado conocimiento. Me voy a permitir dar lectura a continuación. Quiero recordar que hemos trabajado sobre todo para los sectores más vulnerables. Recuerdo el gran trabajo en la zona del Palmar. Recuerdo, y a pesar de las críticas, incluso de ustedes, la atención al centro penitenciario, a los grupos vulnerables, a los sectores productivos y últimamente a la ciudadanía en general, ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. El informe detallado lo tendrán en los próximos días, una vez que, repito, el Presidente pueda evaluar y aceptar la decisión. Me voy a permitir dar lectura al texto que lo he entregado vía quipus al señor Presidente y al señor Ministro de Gobierno. Señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Presidencia de la República, en su despacho. La Tacunga, 9 de febrero del 2023. De mi consideración, presento mi renuncia irrevocable al cargo de gobernador de Cotopaxi, cargo que lo ejercí durante 19 meses, con absoluta responsabilidad, honestidad y liderazgo, porque creo en esta provincia y su gente. Jamás escatimé un minuto de mi tiempo en trabajar por la puesta en marcha de los proyectos que considero son importantes para el país y los ciudadanos. En el sector público, los funcionarios somos pasajeros. Ratifico mis principios de vida. Honestidad, transparencia, solidaridad y profunda mística de servicio. Cumplí con mi deber y lo seguiré haciendo desde el lugar en el que Dios me ponga. Agradezco a mi familia por su excesiva paciencia y apoyo. Y a usted, Presidente Lazo, por la oportunidad de haberme permitido trabajar por un gran Cotopaxi. Dios, Patria y Hogar. Atentamente, Osvaldo Coronel. Padre Páez, gobernador de la provincia de Cotopaxi. Hasta ahí el texto de la renuncia que ha sido entregada al señor Presidente de la República. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Siempre tendrán en mí a un amigo, a un ciudadano comprometido con su patria. Quiero anunciar también que esto significa, además, el retiro definitivo de la vida política de Osvaldo Coronel Páez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!